Bueno, en México 6 de cada 10 accidentes están relacionados con consumo de alcohol. Los índices mayores, usted sabe, son estos días de fiesta. Esta es la historia. Durante las fiestas patrias se incrementa hasta en 15% la ocurrencia de accidentes viales, ocasionados por el consumo irresponsable de alcohol. De acuerdo con un diagnóstico del Centro de Experimentación y Seguridad Vial, la combinación de alcohol y volante tiene una alta posibilidad de terminar en tragedia. 6 de cada 10 accidentes que ocurren en México son a partir de la ingesta de alcohol. Esto se da más frecuentemente en lo que serían los fines de semana, viernes y sábados, a partir de las 10 de la noche hasta las 3 y media de la mañana. El Centro Nacional para la Prevención de Accidentes destaca que entre los jóvenes se presentan varios factores que han influido en una mayor exposición a los accidentes de tránsito. Alrededor de 15 mil jóvenes en nuestro país quedan involucrados en accidentes de tránsito donde está inmiscuido también el alcohol, en edades de 14 a 29 años. Y es que al manejar un vehículo con copas de más, se debe considerar que no solo se es responsable de la integridad propia, sino de la vida de otras personas. Al mexicano no le preocupa mucho dañarse o pensar en que se puede dañar por tomar y manejar, porque no cree que le va a pasar. En cambio, cuando al mexicano lo haces reflexionar, no en que se va a dañar, sino en que puede dañar a terceros, entonces sí que reflexiona y se la piensa dos veces. Manejar tras haber bebido en exceso incrementa en 90% la posibilidad de generar accidentes y daños a terceros. Perdemos percepción, perdemos reacción y obviamente no alcanzamos a medir las distancias a las cuales se encuentra una curva o necesitamos una frenada. Empezamos a perder muchos reflejos. Cuando estás con tus amigos en un momento de celebración, un momento de plática, te vas relajando. Y de hecho manejar vehículos automotores es acerca de estar siempre alerta. No se entiende alguien que se relaje para manejar. Es por eso que celebrar las fiestas patrias debe hacerse con responsabilidad, para evitar ser parte de la estadística negativa. Si vas a consumir alcohol, olvídate, no puedes manejar. Que alguien más maneje. Quédate a dormir en el lugar al que vas. Regrésate en un taxi. Te puedes dañar tú, pero se puede dañar sobre todo tu familia, tus hijos, la familia de terceros. Rafael Treco Vásquez, Foro TV.